Estamos viendo a Garza Jr. bailando con la quinceañera. Y de repente... ¡Ay, sí, sí! Ahí, antes... ¡Ahí! En el hombro le quería... ¡Ahí! Dale, 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 no pierdas el tino. Era ese momento. Ahí, ahí le dijo... ¡Ahí! ¡Ándale! A Nathalie. ¡El hombro aquí! Le besó el hombro. ¡Le besó el hombro! ¡Le besó el hombro! Y ella le hace cara como que... ¡Ay, no, quítate! Pero es de amigos, Chavis. ¡Enfermo! 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 ¿Por qué le diste un beso a Nathalie? No le di un beso, me empujaron. La mordiste. Bueno, ándale, te di un beso, porque soy un enfermo. ¡Le mordiste el hombro! O sea, ¿por qué no aceptarlo? Sí, está bien, le di un beso. ¡Ay, no te enojes! ¡Una mordidita sexy! No, 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 no. A ver, que le repita. ¡Marí se está riendo! ¿Qué opina usted? ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! No, no, no. Este, es que ahí yo lo aventé y sin crecheco con eso. ¡Ah! Yo, bueno, ya. Este, es lo que opino. Pues yo estaba ahí en ese momento, yo estaba atrás. Hashtag defiendo a mi morro. No, 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 no. Yo ya le dije que estoy soltera y él también está soltero y él puede hacer lo que él quiere. Él puede hacer lo que él quiere. No, sí se notó. Así es. Aquí, abajito del hombro, Chavis. Abajito del hombro. ¡Ah, le pregunta! ¿Te gustó? Ya no me gustó, bebé. Ya no. Ay, Tondi, con esa máscara se ve muy raro. ¡Qué escándala! ¡Qué escándala! ¡Pastorella! ¡V.I.P.! ¡El infierno me da risa!